hola hola hoy lo que estoy preparando que ya está hecho como veis es una infusión y las hierbas son semillas y flores de hinojo silvestre y llantén silvestre llanteno plantago silvestre bueno vamos a ver cómo es cómo se vuelca aquí bueno esta infusión esta infusión tiene un aroma anís porque el hinojo es anís entonces una infusión de flores de hinojo a mí me da mucha mucha es muy digestivo me da mucha energía muy digestivo y también creo que activa el apetito también es bueno para hacer enjuagues bucales para tener buen aroma en la boca mata bacterias malas de la boca y bueno eso es sabiduría popular de toda la vida y luego también pues lo utilizan las se lo comen las las cabras las ovejas muchos más animales los conejos a los conejos les encanta pero los tallos tiernos la semilla creo que no se le da pero los tallos tiernos le encanta los conejos y las hojitas de 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 hinojo es un alimento perfecto para los conejos bueno nada más eso es todo por hoy dale like compartir y nos vemos a la próxima chao chau